Música Es la hija de hermano Sol de Villa Milena en Capi de J.I.J. Su montador, Oscar Trujillo Marulanda. Número 2, Protegida de la Esperanza. Música La hija de hermano Sol de Villa Milena en Tentación de J.S. Su montador, David Antonio Zapata. Música Número 3, Prometida de Santa Elena. Música La hija de Onis en Gitana de Santa Elena, Cristian Rueda Contreras, su montador. Música Número 5, Paracandi de los Paisas. Música Es la hija de Onis en Montpocina. Su montador, Miguel Ángel Vergara. Música Daniel Arciniegas. Música Número 6, Reina de Corazones de Adreópolis. Música La hija de Rey de Corazones en Cacica de la Nona, su montador, Jorge Alberto Suárez. Música Música Número 7, Trilladora de Luisa Fernanda. Música La hija de Cónsul de Gran Dinastía en Mimosa de Las Vegas, su montador, Luis Puerto Melo. Música Número 8, Milagros de Barcelona. Música Es la hija de Prodigio de María Rosa en Novedad del Rancho, su montador, Jorge Andrés Sierra. Música Número 9, Cantaleta de Villa Marcela. Música La hija de Bucéfalo de Vuelta Grande, Mensajera, su montador, Juan Carlos Parra. Música Número 10, LM, Papeleta. Música Es la hija de Encanto en Tenacidad de la Luisa. Música Número 11, Primavera de la Oculta. Música Música La hija de Encanto en Misión de la Oculta, su montador, Santiago Hidalgo Chica. Música Música La hija de Diseño del Rincón en Somerana de la Alquería, su montador, Salvador Alfonso Lora. Música 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 Número 13, Candela de la Milagrosa. Música Música Es la hija de Onyx en Alquimia, su montador, Uber Andrés Osorio. Música 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 Número 14, para Magia de Santander. Música 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 Es la hija de Encanto en Atenea, su montador, Jorge Enrique Parragan. Música Número 15, Malandra de la Sonora. Música Música La hija de Onyx en Elegancia de la Alhambra, su montador, Luis Felipe Gallego Loaiza. Música Se presenta con el número 8, el ejemplar de nombre Milagros de Barcelona, que tiene registro certificado de Aso Cava, 42 meses de edad, su color castaño. Música Una hija de Prodigio de María Rosa en Novedad del Rancho, su abuelo materno, Bucéfalo de Vuelta Grande. Música Música Líder mundial en la difusión del caballo de paso. Música 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 41 meses de edad, su color es castaño, es una hija de Encanto en Tenacidad de la Luisa. Música Su abuelo materno, hermano, son de Villa Milena. Creador y propietario, Creadero LM. Es un ejemplar que se encuentra en el Creadero LM en Turbaco, Bolívar. Su montador, Carlos Jaramillo Marulanda, con el número 10, LM Papeleta. Música Bueno, por aquí tenemos el registro de un ejemplar orgulloso de Cacahual. Por favor, su representante del ejemplar puede acercarse acá a la mesa técnica a llevarse el registro de este ejemplar orgulloso de Cacahual. Música 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 En la evaluación, frente a los otros ejemplares. Potranca número 10, tenga la bondad. Música 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 Hubo ejemplares tal vez con mayor despliegue de movimiento o ejecución, pero ella en su estabilidad desde el inicio hasta el fin la llevó a ocupar el primer lugar y se le brinda con mucho gusto la cinta azul. Potranca número 5 por favor, con un magnífico tamaño, longitud, ejecución y fortaleza en la pisada, esta es una potranca que tiene un puntaje suficiente para ser ubicada aquí en el segundo lugar. En algunos instantes tensionó sus riendas, ustedes la pudieron observar, quiso salirse de las manos bien llevada desde el inicio hasta el fin, con mucho gusto para ella en la cinta roja. Potranca número 11 por favor, aquí encontramos en ella una prueba uniforme, ella digamos observándola frente al grupo hubo potranca de mayor esplendor, pero ella no cometió errores en ningún momento. Un buen proceso de adiestramiento, un desplazamiento natural, para ella con gusto es la cinta amarilla del tercer lugar. La potranca número 7, ejecución, ritmo, altibajos al inicio de la prueba del 8, finaliza de muy buena manera y ocupa el cuarto lugar, le corresponde la cinta verde. La de las otras dos potrancas, la número 1 y número 5, la pista de resonancia dio la pauta, teniendo muy bien ubicada la potranca 15, varió un tanto la tonalidad de la pisada, se vio imprecisa y la potranca número 1 es la que cierra el marcador, para ella la cinta blanca del quinto lugar. La potranca número 6, muchas gracias por su presentación. Y la competencia queda calificada de la siguiente manera, se declara como mejor potranca en proceso de adiestramiento en la modalidad de la trocha colombiana, de la Feria Exposición Equina, graduada de Bucaramanga, Ciudad Bonita, décima Copa de los Santanderes, Azo Caballos 2017, el ejemplar. Con el número 8, Milagros de Barcelona. La hija de Prodige María Rosa, novedad del rancho, abuelo materno Bucéfalo, de vuelta grande, propiedad de Genética Barcelona SAS, presentada por Gorgia Andrés Sierra, por favor, sillas para el palco 30, gracias. Cinta azul de primer puesto para la número 10, LM Papeleta. La hija de Encanto en Tenacidad de la Luisa, abuelo materno hermano Sol, de Villa Milena, propiedad de Criero LM, y presentada por Carlos Jaramillo. Cinta roja de segundo puesto para el ejemplar con el número 5, Candy de los Paisas. La hija de Onix en Montpocina, abuelo materno duelo. Propiedad de Deuter de Jesús Giraldo, y presentado por Miguel Ángel Vergara. Cinta amarilla de tercer puesto para la número 11, Primavera de la Oculta. La hija de Encanto en Misión de la Oculta, su abuelo materno Moisés, de propiedad de Simón David Camacario, y presentada por Santiago Hidalgo. Cinta verde de cuarto puesto para Trilladora, de Luisa Fernanda. La hija de Cónsul de Gran Dinastía Mimosa de Las Vegas, abuelo materno, mensaje de San Esteban. De propiedad de Roosevelt Giraldo Serna, y presentada por Luis Puerto Melo.